¿Qué es el gran gusto y privilegio de poder estar con don José Alfonso Suárez? Tengo el enorme gusto y privilegio de poder estar nuevamente con don José Alfonso Suárez quien no necesita presentación, él es diputado local de la Asamblea Legislativa perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena y ha sido un activista constante, comprometido con los problemas urbanos y sociales de la Ciudad de México y que tiene pues toda una amplia experiencia en los asuntos urbanos como siempre don José Alfonso es un gusto poder platicar con usted Gracias, el gusto es mío en verdad tener la oportunidad de estar aquí conversando contigo sobre esta maravillosa ciudad con todas sus complejidades Como viejos amigos que somos, usted y yo, don José Alfonso siempre hay muchas cosas que nos queremos decir cuando nos reencontramos yo tenía algunos años que no tenía el privilegio de poder estar frente a usted Lo mismo digo Pero vamos a dejar algunos temas de lado para podernos concentrar en el tema que nos ocupa el día de hoy el problema de la gentrificación en la Ciudad de México y en concreto en este corredor de las colonias Roma y Condesa tal vez también comparten problemática con las colonias Juárez, con la zona rosa Efectivamente, mira, estamos hablando de lo que hace muchos años tú y yo habíamos planteado que pudiese ser el perímetro C del centro histórico que todas estas colonias como las has señalado tú las Romas, la Condesa, la Hipódromo, Hipódromo de la Condesa la Juárez, la propia, Doctores que ya también está sufriendo embates colonias tan increíbles como la Tránsito en donde estaba la Pascual que afortunadamente se encontraron allí varias edificaciones prehispánicas eso es algo que me gustaría mucho compartir contigo el hecho de que la vieja México Tenochtitlán me está haciendo el favor de aflorar nuevamente para demostrar que existe y que no es errado para quienes como tu servidor luchamos por su reivindicación porque esto no sea meramente el centro histórico una alcaldía sin pasado, una alcaldía sin futuro sino que es propiamente la alcaldía fundacional de este nuevo entramado político en el que se está transformando lo que se dio por llamar yo estuve en contra pero tengo que aceptar cuando pierdo Ciudad de México yo manejaba Estado de Anáhuac Estado del Valle de Anáhuac pero bueno, ha quedado como Ciudad de México y que habría sido mejor yo considero que sí porque es como muy respetuoso de reconocer que antes de México Tenochtitlán hubo otros muchos polos culturales muy potentes en este Valle de Anáhuac como sería Iztapalapa, como sería Escapotzalco Tlalpan, Cuicuilco, Copilco por señalar algunas de las más connotadas Coyoacán, Tepeyac, en fin ¿El gentilicio habría sido Anahuacas? Anahuacas, exactamente hubiésemos sido los habitantes del Valle de Anáhuac de esta entidad del Anáhuac que además es precioso desde el punto de vista anáhuatl porque estamos hablando de algo que hemos perdido y que qué bueno que también está florando ahorita te comento en qué sentido que es el cinturón de agua que rodeaba a todos estos atépetles o urbanizaciones diríamos hoy por hoy para podernos entender qué se dieron a lo largo de muchos siglos en las orillas de este sistema lacustre tan extraordinario que impactó a los propios conquistadores y que nuestros pueblos originarios supieron aprovechar tan bien para generar un ecosistema sustentable y muy saludable y te comento ahí ¿No lo estamos acabando? No, no, bueno, o sea empezamos a acabar desde el momento mismo la conquista en cuanto se determina de que hay que reconstruir lo que era el México-Tenochtitlán y México-Tlatelolca las dos atépetles gemelas y empiezan pues a destruir derruir todo lo que se había edificado para construir una nueva traza que es la traza colonial y se empiezan a cegar canales, etcétera pero lo increíble del tema es que todavía el siglo pasado es pleno siglo XX muy al principio por ejemplo mi abuelo viajaba viajaba en vapor de San Lázaro a Texcoco llevando la mercancía que adquiría en la ciudad a su tienda en Texcoco o sea es algo que a mí me parece como que han transcurrido en milenios para que desaparecieran los lagos como lo hemos hecho nosotros y te comento que hay un afluente un pozo sagrado un ojo de agua sagrado que me enteré que están pretendiendo cegar que está justo al lado del templo mayor tengo ahorita un punto de acuerdo que vamos a presentar para defender ese pozo sagrado ese ojo de agua sagrado que encontramos ya que tanto Fray Bernardino de Sagún como varios cronistas refieren su existencia y su importancia para la comunidad y para los ceremoniales de la comunidad que residía en México Tenochtitl y este tiene mucha vinculación con otro ojo de agua sagrado que es el pocito en el Tepeyac que es un lugar obligado y que parece ser que desde tiempos prehispánicos ese ojo de agua era frecuentado por mujeres que acudían a ver a nuestra enjollada madre que quiere decir que en el cerro en la punta del cerro del Tepeyac florecía la madre naturaleza la tierra florecía y otorgaba algo que para la civilización náhuatl era fundamental las flores y los cantos son lo más maravilloso a lo que puede aspirar el ser humano a ver cómo está esto del ojo de agua cuéntame un poquito acerca de este descubrimiento y qué se va qué se pretende hacer ahora que este se generó este la inauguración del paso al templo mayor que ya se abrió la calle de argentina que se hicieron las ventanas arqueológicas que se llaman bueno pues a Paco Alvarado un ingeniero y vecino residente de la zona centro le comentaron algunos arqueólogos algunos trabajadores del INA que habían localizado este ojo de agua ceremonial al que se refiere sagún en el edificio si no mal recuerdo él lo numeró como edificio 78 y habla de un gran pozo de agua a donde los este sacerdotes de el huichilobos se haciaban y los días de fiesta con gran veneración los asistentes tomaban agua de este pozo y posteriormente se refieren a que ese pozo de agua sirvió para alimentar la plaza del marqués del apartado que es la casa que está precisamente en República de Argentina en contraesquina de donde está la librería por rua actualmente entonces allí debe de estar ese pozo de agua ese ojo de agua aflorando y se consideró que es dañino o nocivo a lo que está en sus alrededores entonces está pretendiendo desecar yo digo que es todo lo contrario lo que tendríamos es que permitir que aflore porque si se deseca ya sabemos lo que va a ocurrir los asentamientos diferenciales por la desertificación que nosotros propiciamos te habla alguien que tuvo la experiencia de saber qué ocurre en la parte lacustre desecada de la línea A del metro que es carísimo mantenerla en sus niveles porque hay que estarle constantemente inyectando una serie de sustancias polímeros etcétera a efecto de que no haya estos asentamientos diferenciales que en el centro histórico ya los notamos en algunos edificios que parece que ondulan edificios construcciones prehispánicas la propia columna de la región de la independencia bueno es el caso más patético en donde vemos que el arquitecto Rivas Mercado si sabía hacer las cosas sobre todo cuando se le cayó en 1906 se le inclinó la columna entonces realizó un tipo de cimentación tal que toda la ciudad se ha hundido en torno a la cimentación de la columna de la independencia eso es claro esto podría estar ocurriendo si no se acuerde este ojo de agua pudiese acelerarse en el proceso de consolidación por ejemplo de lo que fue el sagrario tú te acuerdas que el sagrario estaba inclinado hacia un lado y que a través de un sistema de nuestro ingeniero son maravillosos lograron nivelarlo y mantienen a través de gatos hidráulicos esa nivelación bueno si desecamos ese pozo pues seguramente vamos a tener que acelerar esa nivelación pero hay otros edificios que no cuentan con ese sistema de gatos hidráulicos que tiene catedral que tiene el sagrario metropolitano don José Alfonso ¿cómo conciliar entre estos intentos modernizadores de la ciudad de México y bueno pues que no creo que haya quien vea mal el crecimiento que se ha dado por ejemplo en zonas como Paseo de la Reforma donde hay edificios muy altos donde se han construido a la par viviendas comercios pero pero también pues conservar estos espacios sagrados estos monumentos y estos palacios que hay en el centro histórico de la ciudad de México porque pues esto es lo que era la ciudad de México el siglo pasado a principios del siglo el pasado una ciudad de palacios ¿no? mira yo creo que tuve el clínico y el acierto de que mi fracción parlamentaria me permitiera acudir a la reunión de los alcaldes la que acaba de pasar la C40 allí tuve la oportunidad de escuchar de viva voz de muchos de los alcaldes y alcaldesas proyectos muy interesantes que se están llevando a cabo en diferentes latitudes del planeta en donde hay una coincidencia universal o una universalización de problemática punto uno las ciudades tienden a ser los polos atractores de la humanidad en los próximos 30 años eso ya Sigmund Bauman lo había señalado de manera muy puntual en la última década del siglo pasado en este sentido de que las ciudades se comían al campo se comían a las sociedades rurales para semi urbanizarlas y posteriormente integrarlas a una urbanización dos el calentamiento global a mí me aterra cuando yo escucho que hablamos nosotros de la contaminación y pensamos que solamente nos atañe a nosotros los capitalinos lo que nosotros hacemos aquí está repercutiendo en el polo norte en la Amazonia en Sydney en Amsterdam en todas partes del globo porque la ecología el entorno el hábitat es solo uno se llama planeta tierra con todas sus capas atmosféricas y algo que me llamó mucho que me ha llamado mucho la atención desde siempre es como Bloomberg el empresario alcalde de Nueva York logró transformar la vida de Nueva York de común acuerdo con sus habitantes y Bloomberg tiene reglas muy claras que creo que son las que debemos de valorar y aplicar porque son aplicables a cualquier parte del mundo primeramente detectar los sentimientos del vecindario cuando yo escuché eso de los sentimientos del vecindario me di pero volteé inmediatamente a Morelos y dije eso es cierto es una realidad que lo primero que tiene que hacer un estadista a diferencia de un político es pulsar los sentimientos de la gente para saber qué hacer cómo responder a esos sentimientos dos Bloomberg dice cuáles son los intereses del mercado tres la intermediación de la autoridad debe ser conciliadora entre los sentimientos del vecindario los intereses del mercado generar esa comunicación por lo tanto la información debe de ser la misma para unos y para otros a efecto de generar un intercambio de opiniones que permita construir antes que nada un acuerdo social yo le llamo que el interés comercial se convierta en vecino que entienda la problemática de la comunidad y sea parte del vecindario no enemigo del vecindario ni vea a los vecinos como los enemigos del desarrollo cuarto me parece que esto es fundamental y en un país como el nuestro y en una sociedad como la nuestra como la de China como la de Sudáfrica como en cualquier otra parte la misma española es la un el único instrumento de gobernanza que debe de mediar entre gobernantes y gobernados es la ley es decir cero corrupción en lugar de cero tolerancia es cero corrupción la corrupción rompe cualquier pacto social y quinto tener muchísima claridad de los tiempos los inconvenientes los procesos de mitigación de las inconveniencias y los beneficios a el vecindario a el mercado y a la autoridad así de clarito tendría que hacerse entonces en otras palabras don José Alfonso perdóneme que lo interrumpa es invitar al empresario al desarrollador a que a que se sienta uno más un inquilino más de las zonas a donde va donde pretende construir para que tenga esa visión cercana a la ciudadanía a que se sienta vecino porque eso es lo que va a ser como desarrollador inmobiliario como operador de un inmueble de renta como promotor de un inmueble en venta se convierte en vecino no residente y eso es ahí a donde tenemos nosotros que generar esa vinculación la visión vecindaria es mucho más amable que la de la confrontación la de el vecindario que no quiere que se toque nada por la inseguridad bauman lo define muy bien esa es la sociedad líquida la inseguridad de qué va a pasar voy a poder seguir pagando mis impuestos prediales porque llegan estos desarrolladores me están corriendo me quieren comprar barato o sea hay muchos malos entendidos o muchas perversidades que deben de transformarse en un proceso verdaderamente de desarrollo integral urbano ¿y el estado qué papel juega debe de ser el intermediador entre gobernantes y gobernados y su único instrumento debe de ser la norma la ley ni más allá de la ley ni menos de lo que marque la ley y definitivamente erradicar cualquier sospecha de un uso contrario a el principio de la transparencia y la honestidad es ahí donde nos cuesta mucho trabajo han sido muchos años de procesos oscuros han sido muchos años de confrontaciones y de agravios innecesarios con la comunidad yo me jacto de decir a mis 63 años de conocer a mi comunidad haber nacido en la colonia Juárez me permitió tener muchos muchas satisfacciones de poder entender lo que es ser hospitalario de gracias a haber vivido en una colonia en donde la zona rosa nació junto conmigo y creció junto conmigo eso me permitió vivir una zona rosa rica en experiencias una zona rosa mucho más productiva con mucho más satisfactores sociales de lo que posteriormente se dio y esa zona rosa partió mucho de ese principio de la hospitalidad mexicana que recibía lo mismo al francés que al estadounidense que al inglés que al italiano por la cercanía de las embajadas ello me permitió a mi jugar en francés jugar en italiano jugar en inglés y aprender esos idiomas en el paseo de la reforma jugando tal vez fútbol tal vez lo que a quemados tal vez al avión pero en esta pluralidad lingüística e idiosincrática entonces sé que la gente de la colonia juárez de la colonia cuauhtemoc son muy hospitalarias pero cuando hay exceso cuando hay abusos cuando hay prepotencias cuando no hay este espíritu de vecindad de comunidad se rompe el tejido y es cuando empieza a haber esas confrontaciones que agravian y hieren a todos por igual no abonan para nada la torre mayor es construcción de un proceso de consenso social y eso a mí nadie me puede decir que no fue así porque a mí me tocó ser como autoridad intermediario entre gobernantes y gobernados con el principio del único instrumento la ley y los mecanismos que la ley nos daba y se entendió por parte del promotor inmobiliario como atender los sentimientos del vecindario y al sentirse atendidos los vecinos por el vecino no residente se rompió ese rechazo absoluto que existía y el entendimiento de que se estaba haciendo como un proceso de recuperación y reposicionamiento del paseo de la reforma como el orgullo de México el paseo de la reforma como la avenida más importante de la ciudad que en ese momento acusaba ya el deterioro y el abandono de la avenida Juárez si tú recuerdas cuando nos conocimos teníamos dos grandes proyectos en la ciudad torre mayor por un lado y la recuperación de la plaza Juárez en la avenida Juárez como el otro polo que permitió reintegrar tanto avenida Juárez como al paseo de la reforma ante una competencia muy lícita de Santa Fe como el polo de desarrollo económico más importante de la ciudad y se nos ha quedado corto esta reintegración de toda la ciudad porque el paseo de la reforma llega hasta la salida hacia Toluca y había también proyectos de poder rescatar estas otras zonas efectivamente ahí se ha ido como atorando hubo algo que me pareció que ahí hubo excesos y prepotencias porque el proyecto original contemplaba solamente grandes torres en las puntas de cada tramo del paseo de la reforma no torres intermedias lamentablemente se generaron permisos y construcciones por ejemplo pues ya no se puede echar marcha atrás pero la torre Elba que está pegada a torre mayor me parece que es un poquito un despropósito arquitectónico ya está no lo podemos resolver habrá que procesar el cómo restituir el tejido social que sí se rompió de manera muy abrupta con la construcción de Torre Elba con la construcción de Torre Diana que se está tratando de recuperar con Torre Vancomer ni se diga Vancomer entendió tarde pero entendió que había que valorar el hecho de que se iban a convertir en vecinos permanentes de la zona de la colonia Juárez y que por tal motivo pues tenían que llevarse bien con sus vecinos no hay nada mejor que la política de la buena vecindad hoy por hoy te lo diría yo de cara a Trump pues este vamos a valorar muchísimo la política de el Good Neighbor este o Neighborhood que en su momento Franklin Delano Roosevelt también impulsó para generar un acercamiento hacia México como país tras una serie de desencuentros muy desafortunados por un proceso revolucionario dentro del propio territorio nacional pero yo iba a preguntarle José Alfonso estamos listos ya en la Ciudad de México usted como diputado en este momento de la Asamblea Legislativa estamos listos ya para poder asumir esto esta pues esto que ha sido no sé si con un experimento que ha podido funcionar pero solamente en el centro de la ciudad también la recuperación del centro histórico fue un ejemplo me parece de esta concertación porque aquí requirió uno para donde voltee mire cómo quedó el centro histórico en estos dos últimos sexenios puede decir que hubo una enorme concertación con vecinos para poder llegar a cada zona a cada calle a cada banqueta mira yo te diría una cosa estamos urgidos la sociedad los vecinos están totalmente preparados para poder dialogar y poder expresar y defender sus legítimos intereses sus sentimientos vecinales lo hemos visto o sea el proyecto de corredor cultural Chapultepec que por cierto mañana se cumple un año de la consulta en donde fue un no apabullante te indica a mí me gustó muchísimo la forma en como la comunidad de la Roma Condesa Juárez manejó el tema de que no era un no sino así no o sea como una imposición con un solo proyecto sin haber consensado con la comunidad así no queremos nada mucha gente me dice bueno pero que ha pasado en un año es que la avenida Chapultepec sigue estando igual yo les pregunto y que hubiera pasado si se hubiera hecho un corredor para el cual la gente no estaba de acuerdo hubiésemos tenido una tensión social mucho más fuerte por eso yo si reconozco públicamente que el jefe de gobierno haya asumido como vinculante el resultado de la consulta y haya cumplido de no iniciar el proceso CETRAM Chapultepec es otro de los ejemplos si queremos el reordenamiento de los paraderos el norte y el sur si sabemos que es necesario pero no con ese esquema de financiamiento busquemos uno que no involucre a el bosque de Chapultepec con la construcción de un edificio de 49 pisos ¿qué pasará en ese proyecto? ¿se sigue adelante la idea por el momento por el momento está o sea las autoridades federales responsables del resguardo del patrimonio no han otorgado su visto bueno porque efectivamente lo que yo he venido defendiendo desde hace mucho la fuente de Belén no la puedes mover tan fácilmente como tú quisieras de allí y esa es la última fuente original que existe en esta ciudad de un esquema muy interesante que proviene de la época prehispánica 2 la visual del castillo de Chapultepec no es el paseo de la reforma la visual del paseo del castillo de Chapultepec es la calzada de Chapultepec la construcción de la torre de 49 pisos involucra esa visual por lo tanto rompe con el paisaje histórico que el castillo tiene desde su concepción como alcazar en la época del virrey conde de Calves 3 en efecto es financieramente un mal negocio para la ciudad porque al final de cuentas nos van a entregar un edificio un inmueble de 49 pisos con 40 años de uso cuando está estimado que durará 45 años 50 cuando mucho entonces es un mal negocio en ese sentido creo que esas son las fortalezas de un debate y de un diálogo que durarás 45 años por la el convenio que se había hecho era por 40 años una concesión por 40 años la información que nos brindaron a nosotros sobre el uso del inmueble con el mantenimiento normal etcétera habla que los materiales tienen una durabilidad de 45 a 50 años o sea que realmente el edificio de la ciudad sería solamente por un lustro o una década entonces no es un buen negocio sobre todo cuando intervienes el bosque de Chapultepec en un punto tan sensible como es la Secretaría de Salud que es un edificio de eco extraordinario que lo vas a minimizar con la dimensión de los 49 pisos cuando lo que se hizo con Plaza Estela de Luz fue precisamente engrandecer al inmueble para que pudiese ser disfrutado por quienes llegas al nivel de la Plaza Estela de Luz y ves el edificio majestuoso extraordinario sobre todo en la noche cuando está iluminado y te das cuenta de los valores que tiene tanto en los vitrales diseñados por Diego Rivera la mayor parte de ellos como en las esculturas y los relieves que tiene el conjunto arquitectónico entonces está eso está una fuente que es histórica y resulta que la parte en donde se pretende construir el área subterránea del paradero pues está el panteón de San Miguel Chapultepec que era parte de la parroquia de San Miguel Chapultepec que es el pueblo oposta de las carrozas que transitaban de Ciudad de México por la calzada repostaban en ese punto cambiaban caballos para continuar hasta Tacubaya entonces no es un hecho don José Alfonso que se construya la torre porque nos lo habían presentado ya como un hecho todavía está en este veremos o sea el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha emitido ningún permiso ni ninguna opinión ni siquiera opinión favorable y el Instituto Nacional de las Bellas Artes expresó su duda razonable de que la construcción subterránea y dado que se trata de un suelo de transición entre lagos pudiese generar algún daño a el edificio de la Secretaría de Salud y como no se ha acreditado que eso no puede ocurrir pues entonces el Instituto Nacional de las Bellas Artes mantiene la alerta casi naranja sobre cualquier proceso constructivo a nivel subterráneo en esa área es decir en cuestión de suelo hasta esa zona no estaba el suelo firme de los que se ocultó no 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 acuérdate que era parte también de los lagos y que precisamente en lo que hoy conocemos como Circuito Interior ahí estaban las pozas o baños de Moctezuma que eran varias pues allá había unas que en aquella época cuando se construye el Circuito Interior en 1970 que es cuando se destruye el territorio de la ciudad para dar paso a las cuatro delegaciones centrales tú imagínate si se atrevieron a destruir el territorio de la ciudad que no fueran a destruir en la época de Díaz Ordaz de Echeverría pues las pozas de Moctezuma para dar paso a la modernidad hoy por hoy no hoy la reforma constitucional del 2011 obliga al Estado mexicano a resguardar el patrimonio cultural que le ha sido depositado por los habitantes como parte de su patrimonio nacional yo coincido con usted en que esa consulta ese no al proyecto cultural de corredor cultural de de cultural tenía solo el nombre era más comercial era la cultura del consumo o sea yo siempre lo entendía así como construir una plaza al aire libre no tuvieron la franqueza yo no le digo de otra forma la franqueza de decirnos va a ser la plaza comercial más larga de la ciudad va a comenzar en el metro Chapultepec y va a terminar con una gran plaza en insurgentes y entonces oh maravilla yo trabajé en el metro y dije ¿cómo le van a hacer? en donde van a sostener una edificación que se planteaba de ocho niveles sobre los el sistema del cajón del metro más el sistema de los dos pasos a desnivel que fueron construidos de tal forma que se mueven de manera simultánea y por eso durante el sismo del 85 no se golpearon ni por tanto no sufrieron ninguna fisura si tú ves la hemerografía de la época te darás cuenta que en el sistema de transporte colectivo todo lo subterráneo se sostuvo lo que se vino abajo fue lo superior lo construido arriba en las estaciones arriba en ciertos edificios administrativos pero la parte operativa las venas del metro y de los sistemas depresivos ahora les llaman en mi paso eran pasos a desnivel esos no sufrieron el más mínimo problema dado a que se construyeron de manera conjunta a efecto de que se muevan de manera conjunta en ese suelo fangoso que tiene la línea 1 en esa porción de la propia línea yo coincido con usted en que fue un hito por llamarlo de algún modo esta consulta porque de alguna forma pues este dio la impresión de que los vecinos por primera vez podían detener una decisión gubernamental del gobierno de la Ciudad de México como no había estado ocurriendo en otras zonas de la ciudad digamos Mazari que este llamemos los proyectos hacia la villa de Guadalupe las granadas y las granadas toda esta re densificación que habían generado mucha molestia también en los vecinos coincide usted en que fue un hito ese momento fue la recuperación de un instrumento de la democracia participativa vecinal y ciudadana que se pudo llevar a cabo eso creo que es el gran aporte de la consulta de corredor Chapultepec el hecho de que desde esta asamblea legislativa se hubiese aprobado el punto de acuerdo por el cual se convocaba a consulta a los habitantes residentes de las colonias Condesa Roma Norte y Juárez en una primera instancia que después se determinó que fuese toda la delegación Cuauhtémoc no obstante ese cambio de apertura territorial el resultado fue patente fue un así no se hacen las cosas primero se concerta primero se construye un acuerdo con la comunidad se construye un acuerdo de claridad y transparencia y luego se construye físicamente aquello que se proyecta entonces lo que vemos que se sigue construyendo en la zona del paradero que está cercada en este momento es la fase la fase provisional mira el paradero sur no tiene gran complejidad el paradero sur estoy casi seguro que podrá realizarse con la mayor tranquilidad hasta la fase de entrega el paradero norte al ser subterráneo tiene que contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ahí es en donde están los asegúnes del tema o sea Antropología e Historia considera que el material arqueológico y fósil porque eso no lo sabía yo que cuando se construyó el circuito interior se encontraron huesos de animales del pleistoceno oligoceno etcétera es decir que hay allí un banco de patrimonial fósil arqueológico e histórico en este porción de terreno súmalo al riesgo que no quiere correr justamente el INA de poder generar alguna fractura o alguna modificación sensible a un hito arquitectónico como es la Secretaría de Salud creo que las condiciones no dan para ese proyecto hay que replantearse el proyecto de manera tal que las condiciones permitan la libre convivencia del pasado forestal del pasado arquitectónico con las necesidades de el ordenamiento y decirte algo bueno yo nací allí viví muy cerca de allí durante mucho tiempo y yo recuerdo que Jan González cuando se inauguró el paradero Chapultepec nos dijo a los vecinos en aquel entonces era muy directo el trato de los regentes con los vecinos porque éramos poquitos no éramos no éramos tantos además nos dijo a los vecinos que ese paradero como el de Sevilla eran provisionales en tantos se entregaba Juanacatlán que luego de allí el paradero de Sevilla se iba a ir hacia Juanacatlán cuando se entregara el de Tacubaya el de Chapultepec se iba a ir a Tacubaya y cuando se entregara observatorio Juanacatlán y Tacubaya se iban todos hasta observatorio ese fue el proyecto que nos dieron en su momento años más tarde se tuvo que reconocer que había que regular había un desorden terrible tanto de comercio en vía pública como de rutas llegaban allí hasta los Cerradura de Plata todavía al metro Chapultepec esos que te llevaban hasta Tierra Caliente de Michoacán y llegaban los guajoloteros era terrible entonces se tuvo que regular y se entendió que ya era una realidad que se necesitaba tener lanzaderas etcétera etcétera no hemos dicho nada más allá de eso pero de eso a intervenir y poner en riesgo el patrimonio artístico ahí si ya no cuentan con los vecinos de la Guance fue un espacio abandonado al libre arbitrio de los comerciantes mi amigo el diputado Flores tiene mucha razón cuando me dice pero ve que horrores como es posible que hayan tenido ve y esto dice la fecha 1986 por Dios esto es horrible le digo sí o sea es cierto pero el otro proyecto está poniendo en riesgo el patrimonio y ese es allí en donde tenemos que valorar pequeños proyectos don José Alfonso para concluir con esta parte de la entrevista que pues de alguna manera nos hace pensar que pudieran estar coligados a toda esta lógica como lo es el conflicto que se suscitó por el desalojo que el próximo año tiene previsto el foro Shakespeare ese es otro problema está a una cuadra del paradero ese es otro problema mira cuando en 1997 se crea el primer programa delegacional de desarrollo urbano la zona de la Roma escondesa se optaron por consulta a la comunidad y la Roma por ejemplo decretó que el uso de suelo preponderante sería el habitacional con máximo de cinco niveles y permitiendo usos comerciales en corredores específicos que eran los ejes viales estamos hablando de Salamanca con Querétaro San Luis Potosí avenida Chapultepec lo que era Insurgentes lo que era la avenida Baja California lo que es la avenida Cuauhtémoc y hablábamos de usos de suelos comerciales en predios con frente a es decir tú no podías abrir a pesar de que tu predio llegara a la calle de atrás el uso de suelo nada más era al frente de ese eje particular no a las calles secundarias 2008 hubo un cambio en el programa y en ese cambio la condesa la condesa ahí fuimos diferentes movimiento para dignificación de la colonia Roma dijo habitacional que otros usos de suelo si vamos a permitir dijeron hospitales los que ya tenemos escuelas las que ya tenemos y todo lo que tenía que ver con arte casa la que ya la teníamos ahí galería OMR que ya la teníamos ahí por los teatros nuestros vecinos de la condesa dijeron no a ver nosotros queremos si que nuestra colonia resurja y si estamos a favor de uso de suelo mixto con restaurantes y hubo un problema que tú recordarás muy bien de los excesos de las terraces que es distinto al uso de suelo de restaurante o sea era una ampliación del giro hacia la vía pública entonces llegaron a ciertos acuerdos a ciertas medidas al pago exactamente al pago de derechos etcétera etcétera y a una serie de cosas los vecinos de la colonia hipódromo generaron su propio programa especial o programa parcial de desarrollo urbano hipódromo que es como que es la condesa no no el hipódromo es de es un polígono chiquito sí que es todo lo que es alrededor de amsterdam y del parque méxico esa colonia creó su propio programa parcial de desarrollo y está vigente y está aparentemente está vigente pero resulta de que se hicieron cambios a la ley de desarrollo urbano e introdujeron formas muy extrañas como polígonos de actuación transferencias de potencialidades y todo resulta de que dentro de toda la ciudad entonces resulta de que es muy fácil ahora modificar son los famosos artículos 41 y 42 que muchas de las señoras de la condesa alucina esos dos artículos lo mismo que las señoras de san ángel los señores de san ángel o los de polanco etcétera los artículos 41 y 42 no eran privativos del centro de la ciudad aplican en cualquier parte del territorio de la ciudad por eso tú te encuentras que hay esa exuberancia de centros comerciales que son centros de cultura de consumo esa es la verdad o sea es la cultura del consumo del uso de o vialidades chimuelas así es cuando ya creció el edificio de junto porque le pasé mi potencialidad y entonces en ese caso tenemos ese tipo de proyectos por ejemplo hay toda una serie de actividades que le son propias a las colonias y que los recién llegados tal vez desconocen yo te quiero decir que mi defensa del foro Shakespeare no estoy hablando de que lo coloquen en otro lugar sino allí allí donde está yo quisiera que quien está comprando los predios de junto considere que su proyecto tendría mucho mayor impacto si en lugar de tener un Oxxo siguiese teniendo el foro Shakespeare con sus foros y su actividad cultural o el acto antropisario no un poco volviendo a esto que hablamos al principio del inquilino comprometido con la cuestión social sensible que hasta donde tenemos entendido lo que pretende es construir un edificio don José Alfonso tengo entendido hasta cinco niveles no, no ahí se puede hacer la transferencia de potencialidades de lo que es el circuito interior y la parte que da hacia el paradero Chapultepec y construir un poco más alto es ahí a donde voy mira lo que yo le estoy proponiendo a los promotores inmobiliarios es que se den una vuelta en Broadway en Broadway lo que hicieron fue muchas de las cajas de teatro están ahora cubiertas por las grandes torres de oficinas y de vivienda y se mantuvo el área de la caja del teatro su fachada y ese es un plus dentro del proceso de la buena vecindad te quiero decir que el foro Shakespeare a nosotros particularmente a tu servidor como funcionario público nos apoyó enormemente cuando abrió porque teníamos un problema de inseguridad rampante en esa área del corredor Chapultepec que afectaba de manera muy sensible a los edificios Condesa y que afectaba muy sensiblemente a toda esa área en donde habitaban todavía gente muy connotada Marta de la Lama su hermano Felipe de la Lama el el escenógrafo y coreógrafo etcétera estaba allí la familia de Patricia de los Ríos Lozano en fin había muchas familias que aportaban a la colonia Condesa ese aire tan particular de haber sido una colonia tan hospitalaria con la República Española y con la comunidad judía que llegó huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto el foro Shakespeare revitalizó la calle de Zamora y por consiguiente la calle de Puebla en ese segmento y en ese sentido el foro Shakespeare por más de tres décadas brindó un apoyo a su comunidad siempre fue solidario con las causas vecinales y es en ese contexto en el que yo le pido a los recién llegados que valoren el tema del foro Shakespeare se dio una alternativa exploremos también la otra la que yo estoy dando o sea convencer a los inmobiliarios que tienen un proyecto en las cercanías de que el foro Shakespeare le reditúa un timbre que no le puede dar un Oxxo que no le puede dar un 7-Eleven que no le puede dar un Office Depot o sea foro Shakespeare hay uno en el mundo y hay que mantenerlo y hay que sostenerlo pero estoy seguro que si el secretario de comercio de actividades económicas el secretario de turismo el propio secretario de desarrollo urbano y el propio jefe de gobierno asumen esta bandera de la defensa del foro Shakespeare en el lugar en donde se encuentra para generar las condiciones de permanencia pues se va a lograr y todo el mundo va a salir ganando en el buen sentido de la vecindad sin lugar a dudas y además pues es una apuesta por la cultura y una apuesta por la buena vecindad eso a mí me parece que es fundamental tú puedes transitar tranquilamente por la calle de Zamora porque sabes que hay un foro de teatro que hay actividades culturales que hay mucho movimiento y eso definitivamente permite la correcta apropiación del espacio público y la correcta prevención del delito y en términos legislativos don José Alfonso a uno después de escuchar las diferentes posturas a los vecinos pues que tienen sus razones para decir nosotros queremos que este remanente este parque cambie de uso de suelo y se dedique para el usufructo de la ciudadanía y poner un gimnasio al aire libre no sé cualquier opción que ellos tengan pues tienen sus razones en efecto los actores que participan pues también tienen sus razones lo que lo que la autoridad y la ley tiene que buscar es señalar de manera nítida de manera clara y transparente cuáles son los instrumentos de intermediación que permitan generar los procesos de conciliación y muchas veces de reconciliación de estos diferentes actores sin duda y eso es lo tocante a la gestión urbana ¿no don José Alfonso? y a la gestión mercantil y a la gestión del uso de la vialidad mira yo acabo de enterarme de algo muy interesante o sea Times Square que es una plaza muy importante en Nueva York era utilizada por la comunidad neoyorquina solamente y exclusivamente para el fin de año y Bloomberg generó un proceso de readopción de Times Square sobre una fotografía histórica la de el marinero dándole el beso a la mujer en Times Square porque la segunda guerra mundial había terminado y eso generó en el imaginario colectivo que Times Square podía ser el lugar a donde se hicieran las peticiones de mano para casarse y nos enseñaron ahora en el C40 una diapositiva maravillosa de una mujer mayor de color con su novio también muy mayor hincado pidiéndole matrimonio y está Times Square con toda esa parafernalia propia y característica que permite y le da sentido a la presencia de toda esa iluminación publicitaria que antes era solamente observada por el nudo vial que se llevaba a cabo allí y que para el 31 de diciembre tenías que cerrar tres cuadras a la redonda para que la gente pudiera llegar tranquilamente hoy por hoy Times Square comunica directamente con Broadway de una manera segura y amable que hace que la plaza sea nuevamente propiedad de los neoyorquinos y los visitantes y en materia legislativa don José Alfonso para concluir el apoyo que tal vez necesiten los propios teatreros la gente que se dedica los editores de libros porque también es una tienda de libros la que hay en este espacio y muchas otras actividades que están ligadas para hacer autofinanciables sus proyectos porque le queda a uno la impresión después de escuchar las mesas de diálogo en las que han intervenido muchas personalidades de la cultura y actores que pues también en buena medida esto se da porque no son ellos los que pueden financiar hacer rentable su propio proyecto y el tener que pagar estas rentas enormes pues les ha significado una merma importante en sus ingresos mira nosotros nosotros no estamos entendiendo bien los grandes cambios y transformaciones del mundo sino que nos estamos manteniendo sobre el proceso de que ahora lo importante son los centros comerciales y el consumismo el mundo está volviendo a voltear al ser humano y a la justa dimensión del ser humano como parte fundamental de la ciudad y en este sentido a mí me preocupó enormemente ver que se genera un recorte que es brutal a los presupuestos del quehacer cultural del país y por ende de la ciudad y se incrementa sensiblemente el presupuesto de la guerra no convencional que sostenemos en contra del crimen organizado cuando en los Estados Unidos el uso de la marihuana se está despenalizando entonces ahí habría que habernos replanteado esa situación punto número dos ¿por qué no recortas a los gastos suntuarios y los honorarios de los servidores públicos y se los regresas porque es dinero de la gente ese no es dinero o sea ese no lo gana ni Peña Nieto ni el secretario de Hacienda Mids sino la gente paga impuestos paga derechos las empresas productivas del Estado generan ganancias de una forma u otra y entonces ese dinero debiese de destinarse a la cultura la cultura no es un adorno la cultura es además de un derecho humano el derecho humano que nos da sentido de pertenencia sentido de integración sentido de seguridad la cultura en otras instancias en otros países forma parte integral de la seguridad nacional aquí y eso es gravísimo en efecto lo que tú dices es cómo financiar esos proyectos que son necesarios para sostener el tejido social para generar y construir públicos no estamos hablando sólo de las bellas artes estamos hablando de la cultura en el más amplio término de la palabra de la cultura urbana de la cultura pong de la cultura neogótica de la cultura popular de la cultura de las bellas de noche etcétera etcétera todo lo que permita sentirte parte de un conjunto de seres humanos va al beneficio de la propia humanidad y son los elementos que te permiten prevenir el delito y la delincuencia organizada pues tendría que converger el ejecutivo a través de sus secretarios de su gabinete del secretario de desarrollo económico quizás el secretario de cultura con mucho con secretarios de cultura con los legisladores efectivamente y entender entender a la cultura no como un gasto sino para que entiendan en su idioma se los digo es como una inversión social cuyos réditos serán extraordinarios porque te disminuirán el gasto en este cárceles en procesos judiciales en mayor armamento en policía en todo aquello que no queremos o sea los mexicanos las mexicanas los habitantes de la delegación Cuauhtémoc de la próxima alcaldía de este lo que era el distrito federal en cualquier parte del país yo siempre encontré mexicanos y mexicanos que quieren recuperar sus espacios públicos para el uso y deleite de ellos y de sus hijos y eso ya nos está dando bien don José Alfonso pues le agradezco mucho para concluir solo le pediría que me regalara un comentario que me hiciera un comentario con relación a lo que estaba sucediendo ahorita en Jicotenca yo he estado siguiendo a través de un documental desde el mes de febrero todo lo que ha ido pasando con relación a la constitución de la Ciudad de México yo le quiero hacer dos preguntas regale hágame un comentario al respecto y por otra parte el viernes pasado me enteré de que hubo bueno no me enteré yo estuve ahí lo vi personalmente entrar a una sala a los dos coordinadores de bancada de Morena y del PRD el maestro Batis y la licenciada Dolores Padierna que estuvieron en una reunión no sé para qué no sé qué es lo que estaban hablando cuál era el tema pero estamos ante la posibilidad finalmente de que la izquierda deje atrás sus diferencias y poderlos ver nuevamente reunidos platicando ¿será posible que esto comience a suceder de cara pues a una a la votación final de una constitución que esperemos que ciudadanice más la política que ha quedado tan desprestigiada en los últimos años? Mira en primer término partamos del hecho de que el proceso de la constitución de la Ciudad de México no se dio en los mejores términos porque esta es una constitución que viene tutelada tutelada desde el momento mismo que solamente 60% de sus integrantes son producto del voto indirecto y directo indirecto porque se trataba de planillas directo porque si fue el ciudadano el que depositó el voto a favor de tal o cual planilla y 40 de los integrantes venían designados o llegaron designados por el Ejecutivo Federal por la Cámara de Senadores por la Cámara de Diputados y por el Ejecutivo Local segundo término el proceso de la constitución forma parte de un acuerdo del Pacto por México por lo tanto la constitución si viene acotada no estamos hablando de una entidad soberana sino de una entidad autónoma y la reforma política marca los límites de esta constitución de la entidad autónoma en la reforma al 122 constitucional la constitución que se está debatiendo en Chico Tencatl no puede exceder lo que allí se marca ni puede estar por debajo de lo que allí se marca a mí me parece que la iniciativa del jefe de gobierno buscó construir consensos con la nomenclatura con un grupo de notables lo cual pues tiene sus pros y sus contras el hecho es de que la iniciativa en sí no está satisfaciendo a los constituyentes y eso habla bien de que los constituyentes se están percatando del momento histórico que les está tocando vivir y de que la ciudadanía de la capital del país les va a exigir el producto y el voto que emitan en relación a ese producto lo que tú me comentas de una reunión entre fuerzas que que representan a el gran espectro de las izquierdas es una respuesta de lo que yo llamaría el parlamentarismo es decir lo que se está buscando es los puntos de coincidencia sobre esos puntos de coincidencia irlos encorchetando para saber que allí se vaya por mayoría cuáles son los puntos de diferencia que se puedan procesar y cuáles son aquellos en que se tienen antagonismos que tal vez pudieran superarse en un acuerdo político lo que mis compañeros constituyentes en la constituyente de la ciudad de México están haciendo es no mentir no robarle la esperanza a la ciudadanía y no traicionar al pueblo de la ciudad de México eso va a quedar muy muy claro y a grado tal de que mucha gente se extraña de que por qué no somos tan disciplinados como cualquier otro partido político bueno porque somos un partido movimiento y de los 22 constituyentes que tenemos resulta sin morena resulta que 11 son ciudadanos no forman parte de el partido movimiento sino ellos son movimiento movimiento entonces evidentemente ellos están representando los intereses de los sectores sociales a los cuales representan y por los cuales fueron invitados a formar parte pero te quiero decir que uno de los grandes avances para mí en este constituyente y con el apoyo de todas las izquierdas fue el predictamen de pueblos originarios en donde primeramente el único partido que presentó a un representante de un pueblo originario fue Morena con Mardonio Carballo cuya legitimidad está fuera de duda fuera de cualquier duda partidaria todo el mundo reconoce en Mardonio a un gran promotor de los derechos de los pueblos originarios del país no solamente de los de la ciudad dos el hecho de que se reconozca que el pacto constituyente federal asumió como propio el convenio 169 de la OIT de la organización internacional del trabajo y que por tal motivo los pueblos originarios son sujetos de derecho a ser consultados en todo aquello que pueda modificar su forma de vida evidentemente ya planteó la consulta sobre los temas de la constitución y se está construyendo sobre eso me dio mucho gusto por decirte algo recibir el día de ayer el predictamen de alcaldías yo estoy trabajando aquí como coordinador de la mesa de alcaldías que nos parece que es un paso fundamental la iniciativa del doctor Mancera contemplaba prefecturas a qué estilo lo querías al estilo de los romanos lo cubría a plenitud Napoleónico lo cubría a plenitud serían intendencias en el caso de los borbónicos de los españoles hoy por hoy el dictamen que fue entregado el predictamen está mostrando gobiernos de primer contacto un nivel de gobierno en el que las izquierdas tenemos gran convergencia de intereses y que curiosamente los demócratas también ven convergencia en este proceso te hablo acción nacional lo ha sido un parte fundamental en la construcción de este proceso ellos han gobernado delegaciones saben de los problemas que tienen esas delegaciones y encuentran convergencias con delegados también del PRI exdelegados del PRI exdelegados del PAN exdelegados del PRD y nuestros cinco delegados de Morena todos están aportando una parte fundamental para la transformación dentro del ámbito ahí hay un transitorio maravilloso que dice que las alcaldías no podrán tener menos atribuciones y facultades que las que actualmente tiene una delegación en lo que se conoció como distrito federal entonces con base a eso y como dice la palabra menos quiere decir que si puede tener más se ha conformado un documento muy muy interesante en donde se plantea un gobierno de proximidad un nivel de gobierno equiparable al gobierno municipal pues esperemos que abre el documento final y también esperamos verlo ahí participar activamente sabemos que la asamblea legislativa estará trabajando en las leyes secundarias yo digo que de secundarias tienen sus memores porque son leyes constitucionales habrá que hacer la ley de alcaldías derivada del proceso constitucional y agradezco mucho como siempre su disposición a este no al contrario a ti al contrario sobre todo que me has aguantado y esperado a desahogar todo lo que traíamos en juego pero como no voy yo a esperar a mi amigo gracias amigo un bello un bello un bello un bello